Estén en movimiento y vigilen a sus niños. Gracias. Gracias. ¿Está bien? ¿Qué quiere eso? ¿Están bien, oye? ¿Se ha ido a la calle? ¿Está bien? ¡Está bien enroute a la Valle de Disneyland Resort Main Entrance Plaza, la puerta a Disneyland Park, Disney California Adventure Park, y el Distrito Downtown Disney. Si estás aquí solo para el día, nuestro 1 día parque hopper te ofrece la misma dimensión a both Disneyland y Disney California Adventure. Si tienes más tiempo para gastar, los tickets multiday y los pasos anuales son especialmente buen valor. Antes de entrar en el parque, me gustaría recordarles que la bebida no es permitida except in designated areas.